Bienvenidos todos al canal del Nota. Siéntate, acóplate, ponte cómodo colega, que estás en tu casa. Hoy tenemos un vídeo dedicado a un culturista junior que se ha hecho pro con 19 años. Venga, vamos a ello. La finalidad de este vídeo se basa en ofrecer entretenimiento con análisis y opiniones personales fundamentadas, que no tienen como objetivo admitir juicios o dictar sentencias. Solo se valora el material del que se dispone y si hay algún tipo de disconformidad la puede dejar en la casilla de los comentarios. Y vaya con este chico la que nos ha dado, macho. Este Anton Ratusnigi o Ratuskuskis. Bueno, el caso Anton. Pedazo de físico ha traído este chico. Me ha encantado verlo. Así os lo digo. Y ahora, más adelante del vídeo, lo vamos a analizar. Me parece que tiene uno de los mejores físicos a la hora de debutar. Con 19 años, este chico se ha hecho pro. Y eso es una puta locura, señores. Me parece que tiene uno de los físicos más compensados de todo el mundo classic. Fijaros lo que os estoy diciendo, que es muy atrevido. Vamos a ver, tiene 19 años. Obviamente no está al nivel de otros, pero me resulta tan compensado, tan simétrico en cantidad de cosas y sobre todo un físico tan sumamente completo que tenía que sacarlo en el canal sí o sí. Seguramente me diréis ahora, muy jovencito con 19 años, se hace pro, todo el rollo este, que sí, que sí. Todos sabemos los riesgos que acarrea este deporte y estar a este nivel y sobre todo a esta temprana edad, ¿verdad? Pero bueno, cada uno elige su camino y él es libre de hacerlo. Yo lo único que puedo es analizar este físico, admirar lo que ha hecho y lo que va a conseguir. Porque ya os digo algo, este chico yo le auguro en unos años estar en el top 5 del Mister Olimpia. Incluso, fijaros también lo que os digo, que le veo firme candidato para sobrepasar a URSS en un futuro. Ya os digo, en un futuro, no ahora. ¿Por qué? Porque URSS todavía está carente de algunas cosas que no creo que pueda solucionar. Este chico es el físico que no destaca por nada en especial, pero que tiene todo. Y tiene muy poquitos fallos. Es por eso que le veo uno de los físicos más completos de Classic. Y creo que merece traerlo aquí al canal y sobre todo ofreceros un pequeño análisis de lo que es su físico y la valoración y sobre todo mis opiniones personales, que creo que va a hacer, como repito, un papel extraordinario en un futuro si todo va bien, como está yendo por ahora. Porque me encanta este chico. Vamos a empezar a analizar el físico de Antón, un chico de 19 años que se ha hecho pro con 19 años. Y vamos a ver cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, qué similitudes hay y a ver qué pasa con este físico. Lo primero, ¿qué podemos ver? Que tiene una estructura bastante buena, una V bastante pronunciada. Cosa que me gusta, me gusta porque tiene esta, vamos a decir, V, pero que también las piernas no es que sean tampoco tan extremas. Joder, estamos hablando de un chico de 19 años, que son la hostia, pero que están bastante bien. ¿Qué es lo que veo yo raro en las piernas? Que tiene un basto externo un poquito corto. Me refiero a que el bombeo está bastante abajo y eso le puede perjudicar. ¿Por qué? Porque esta zona de aquí se le va a ver bastante ancha. Y eso que, bueno, que es alguien que tiene una cintura estrecha. También con el tema del posing, joder, tiene 19 años, así que no vamos a pedir peras al horno. Pero vemos como sí tiene una estructura bastante buena y muy compensado. Muy buen pecho, los brazos ahora no se ven, el hombro bastante bueno, incluso el haz clavicular de lo que es el pectoral también bastante bien. Y bueno, los cortes de las piernas bastante profundos y muy buenos. El gemelo aparentemente también bastante bien. Vamos a ver pose por pose y sobre todo en este vídeo de Gilko, que siempre nos trae una muy buena calidad. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Tened en cuenta una cosa, que ahora mismo está de frente y es un vídeo que la sobreexposición está aumentada. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que hay como muchas zonas vacías de cortes, como puede ser la zona de los brazos. E incluso veis el blanquecino de las axilas, pero ¿por qué? Porque también esa exposición está aumentada en el vídeo. Entonces aquí, aunque tenga una calidad extraordinaria el vídeo, no va a verse todos los cortes que tiene este chico. Pero en sí sí que podemos analizar su estructura. Y aquí vemos pues esta V pronunciada, mantiene las piernas bastante bien, tiene una ligera asimetría entre la pierna derecha e izquierda, cosa que es normal. Lo que pasa es que este basto externo pues está un poquito más bombeado que el derecho, ¿vale? En los gemelos más o menos igual, con pocas diferencias, pero que son asimetrías, digamos, pasables y normales. Al igual que en los brazos. Los brazos, pese a tener un bíceps más largo aquí, son los dos muy parecidos y también tiene un buen antebrazo. Recordad que son 19 años. Esta pose, yo desde luego le recomendaría que hiciera un vacuum. Aquí falta un vacuum, precisamente porque es algo que le puede quedar bastante más bonito, ya que vemos como esta caja torácica, porque él tiene muy buena caja torácica, pero está aquí como muy cerrada. Y es algo que no le conviene ahora mismo, ya que en Classic sabéis que el vacuum es algo que están mirando bastante, ¿no? Bien, pues si continuamos con la próxima pose, analizaremos ese perfil que ya de por sí promete bastante. Y lo primero, es alguien pues muy novato todavía y del posin tiene que mejorar bastante, pero sí tiene ciertos puntos fuertes. Un glúteo rajado que está bastante bien. El gemelo por aquí, una muy buena separación, al igual que en la parte externa, ¿no? Los brazos, normales. No son ni muy grandes ni muy pequeños, digamos que van en consonancia. No se quedan tan cortos como los de URSS y aparte vemos una armonía en todo. Buen deltoides, buen brazo, el bíceps, el braquial anterior se le señala, el antebrazo también muy bien, el pectoral bien también, sin ser tampoco un punto fuerte el pectoral. Pero si somos puntillosos, muy puntillosos, y ya sabéis que yo soy un poquito cabrón, bueno, pues aquí vemos una ligera gine, ¿vale? Pero es ligera y para lo que es la NPC es pasable. Sí que le recomendaría también mirar esa pose. Aquí de espaldas vemos dos cosillas. Lo primero, esta condición es soberbia. Esta condición, fijaros, el glúteo rajado que trae. Acojonante, pero no solo el glúteo, tienes que también los isquios se le separan. El gemelo todavía le queda aprender a posar mejor y luego un árbol de navidad que es impropio para su edad, pero completamente impropio. Y aquí viene lo que os dije antes y esto le suele pasar también a Franklin Logan. Fijaros aquí, en la cadera. Cuando tienes la cadera ancha, porque él tiene la cadera ancha y aparte él necesitaría un poquito más de bombeo todavía de cuádrices para que se le viera mejor. Es la típica estructura que hay que tener un poquito de cuidado, porque si se ensancha mucho la cadera, sobre todo glúteo medio, tensor de la fascia lata, que es sobre todo esta zona de aquí, pues puede parecer todavía más grande y ya no tendría algo que se busca mucho, que es la X. Pero la condición es bastante buena. Si vemos un poquito de piel sobrante aquí, pero que es normal para la condición que tiene. Incluso ciertas estrías, como podréis observar. Pero vamos a ver la pose y comentar esos cortes. Muy buenos cortes. Me gusta, me gusta mucho lo que estoy viendo de este chico y creo, creo que puede tener un futuro de la hostia. Así os lo digo, de la hostia. Digamos que la espalda es un punto, no te voy a decir débil, porque va en consonancia con el resto. No está ahora mismo como un nivel que estamos viendo de Classic de Olimpia. Pero, hostia, separación de los redondos, separación del trapecio. Aquí, bueno, cosillas y asimetrías que tiene, que todavía tendrá que solucionar un muy buen hombro. El deltoides posterior es muy bueno. Yo estoy viendo aquí un deltoides posterior genial en las dos partes. Y un deltoides que el derecho se nota bastante más que el izquierdo. Ahí sí hay una ligera asimetría. Pero en los brazos, en sí, están como muy balanceados. Los dos tienen, digamos, una asimetría bastante aceptable. Y también formas y cortes. Yo lo veo un físico balanceado. Sin más, sí que destacan, sobre todo, la parte posterior de las piernas. Hay algo que me gusta mucho y es el grosor. Aquí, muy buen adductor y muy buen grosor de pierna. O sea, no vemos nada pequeño, nada que desentone. No hay nada atrasado. En general, es un físico muy completo. Y esto es muy difícil de ver, chicos. Es muy difícil de ver porque son físicos con pocos fallos. Por eso, le auguro tan buen futuro a este chico, Antón. A ver, en los abdominales igual. Es alguien que, ahora lo veréis, que aguanta poco en la pose. Aguanta muy poco. Pero, joder, es un abdomen, vamos a decir, estándar. Por decirlo de alguna manera. Aún así, recordad lo que os he dicho. Que esto, aquí se ve un poquito más plano por la sobreexposición de lo que es el vídeo. Tiene ahí más claridad y esto, pues, no hace ver todos los cortes como puede ser el oblicuo, ¿verdad? Pero es un abdomen bien, bien, estándar. No es nada del otro mundo, pero tampoco se queda atrás. O sea, está en un muy buen nivel. Lo que son los oblicuos y intercostales bastante señalados. Y el pectoral no se le queda vacío aquí. Las piernas con muy buenos cortes. Me encanta ver a este chico. Es, creo, un culturista que va a ser muy completo. Y en esta pose, el vacío le queda estupendamente. ¿Qué pasa? Que, bueno, es novato. Se nota. Le falta un poquito más de giro aquí en el tronco. ¿Por qué? Porque yo este dorsal no se lo veo. Y este brazo, este brazo va bien en consonancia con lo que es el cuerpo. O sea, si tengo que decir uno de los classic más compensados que hay, os diría que este chico es de los classic más compensados que he visto en casi todos los aspectos. Por eso, me parece brutal lo que le espera a este chico. Bienvenidos todos al canal del Nota. Siéntate a cop... ¡Eso! Siéntate, colega. ¡Eso! Siéntate, colega. Si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, ya sabes, dale un me gusta, suscríbete, comparte el vídeo y todas esas cosas, tío, que así es como me ayudas, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el Nota. Y sé muy bien de lo que hablo.